Familiares y amigos dieron un último adiós a Flor María García, quien por más de 100 días estuvo desaparecida. Su esposo, quien es el principal sospechoso de su muerte y desaparición, permanece en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Este domingo fueron sepultados los restos de Flor María García, de 33 años, quien desapareció el 16 de marzo en Cojutepeque, y cuyo cuerpo fue localizado en la finca La Paz, sobre el kilómetro 32 de la carretera Panamericana. Por este caso, su esposo Joel Valle y su primo Francisco Valle enfrentan la justicia. A ellos se les atribuye el delito de desaparición de personas, mientras que a su esposo también se les señala de feminicidio agravado y expresiones de violencia contra la mujer. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. ¡Gracias!